Bien, en esta lección vamos a continuar con nuestro curso de introducción a Maya presentado por Ray3D, vamos a crear la cola del otro costado pero ahora duplicando el modelo, ok? Así es que más que duplicar, vamos a duplicar, más que crear, perdón, vamos a duplicar el modelo vamos a ir a la vista front, vamos a seleccionar nuestro modelo, presionamos el número 1 para ver cómo realmente está nuestro modelo nos vamos a modo face y vamos a eliminar la mitad que no tiene la cola trasera, ok? para que la mitad que sí tiene la cola trasera la dupliquemos al otro costado cerciórate de eliminar justo la mitad del modelo por eso es importante ir creando tu modelo justo en el centro de la grilla para que al duplicar al otro costado nos sea más fácil, ok? obviamente puedes crear tu modelo acá y también lo duplicas al otro costado pero ayudándote de la grilla central puedes ajustar vértices al centro de forma más fácil dejando presionada la tecla X y ajustando en el eje X, ok? así es que cerciórate de eliminar la mitad del modelo serían todas estas caras justo la mitad que no te sobre o que no te falte ninguna cara y listo, ya que tenemos la mitad del modelo cerciórate, es importante que realmente solo tengas la mitad si no te va a ocasionar problemas, ok? así es que tómate tu tiempo que todo esté perfectamente a la mitad recuerda que si en tu vista front tuvieras en modo vértice por ejemplo un vértice un tanto sumido solo un poco y un vértice un poco salido eso te va a causar problemas, ok? así es que cerciórate de que todos los vértices estén justo en el centro por ejemplo este que le falta un poco lo seleccionas, dejas presionada la tecla X y lo adhieres a la grilla central, ok? por eso como te comentaba es importante ir creando tu modelo justo en el centro de la grilla ok? ahora sí vamos a duplicarlo al otro costado nos vamos al menú Mesh Mirror Geometry Option Box para establecer las opciones vamos a utilizar las opciones por default tú puedes mover muchas opciones pero para regresar a las opciones predeterminadas de malla nos vamos al menú Edit Reset Settings y ahí está ok? ahora nos está diciendo a qué eje lo vas a duplicar ok? en este caso va a ser en el eje X desde luego donde tiene la flecha es el... es el... el lado positivo y donde no tiene la flecha es el lado negativo entonces sería en el eje X negativo lo seleccionamos dejamos activas las opciones de unir vértices le vamos a dar Mirror y listo ok? ahora hay que cerciorarnos de que todo luzca bien te das cuenta que aquí hay un pequeño error sobre todo en las partes centrales es donde siempre va a haber pequeños errores ok? se unieron vértices de más lo único que podemos hacer o que tenemos que hacer para corregir es el problema recordemos que aquí están todas las transformaciones que le hemos ido haciendo a nuestro dirigible desde que era un simple cilindro así es que en la parte de arriba está la última transformación hecha y es justo esta que hicimos Poly Mirror le damos un clic para abrir sus opciones te das cuenta que podemos especificar la unión o la distancia de unión entre vértices vamos a disminuirla ya que se unieron de más los vértices de punto 1 a punto 0,1 y problema resuelto es lo que te comentaba en la lección anterior que si al unir tus vértices se unen de más o hay errores vayas disminuyendo desde luego la distancia te das cuenta que acá en la parte de atrás también hay un pequeño error vamos a disminuirla a la mínima distancia de unión entre vértices que es punto 0,0,1 y problema resuelto vamos a presionar el número 3 nos cercioramos de que no haya huecos no haya errores sobre todo en la parte central del modelo es justo donde se ha unido la parte duplicada y te das cuenta que realmente luce bien ok y de esta forma ya tenemos las 4 colas de nuestro dirigible las hemos tratado de hacer todas de forma diferente desde luego para abarcar el mayor número de herramientas en malla ok desde luego la pudimos hacer extruyendo esta luego extruir esta luego extruir esta con el mismo método pero tratamos de hacer o de abarcar el mayor número de herramientas en malla para que las vayas conocidas ok vamos a detener la lección hasta aquí continuamos en nuestra siguiente lección y y y y y y